¿Qué es? ¿Está vivo? ¿Los niños atrás? ¿Los niños atrás? ¿Los niños? 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 Tranquila hija Ven a poli, poli Atrás hija Atrás pierna abierta Ven a... Ayúdenlo por nosotros Tranquilos, ayúdenes No, no, ahora estamos aquí apilados Otra vez No, ya no viene Ya viene a un lugar Ya vio de aca lado Saca la niña pelicitar Por la ventana Sí, tíralo ¿Conlo? Ya volio Kevin Ya está muerto ya están muertos se fueron varios tiros se le pegaron a las niñas ¿la herida o no? no, tiene miedo a las niñas ¿la murió el vato ya? ya, ya, ya ya la sacaron ya la sacaron ¿quién será ese? no sé lo que se va a dar ¿quién será el vato ya? ¡Gracias!